Ahora, mejor ni estar. Ya no soy esa. Ya no tengo el camino limpio y claro. Ya no camino derecho, no. Ahora, buscar la línea curva. Ensuciar los pies. El tiempo es incierto. No responde por qué. El lenguaje vomitivo viene a mí cuando me indigesto de vida. Nos devolvimos las llaves y queda encerrada para siempre. Ahora no querría, ni si pudiera, ni si me lo pidiera. Hoy no decido, ni deseo. Pero es la foto, tus gestos, la prueba de amor. Es la distancia, la diferencia. Ahora no querría, pero no. Es otoño y yo vuelvo a nacer. Esperarme entera. Redaptar la piel. Que pegue el viento. Que empuja a volverme. A dejarme estar. A quedarme acá. Adentro. Y las tardes. Parece más larga. Y mis dedos. Se vuelven más finos, más sueltos. Se abrazan las manos. Me quiero agarrar. Creía haber nacido en invierno. Pero yo, soy hoja. Y me dejo caer.